Muy bien, gracias por seguir junto a nosotros, Martín. Hay algo muy importante que se debe destacar durante los 365 días del año, y es que muy aparte de Semana Santa, muy aparte de las épocas cuando tenemos a nuestros familiares a punto de, según dice la tradición, llegar acá, es recordar la fe. La fe que mueve montañas, esa fe que realmente puede llegar a tener milagros. Ricardo Castañón nos está acompañando, y es con él con quien vamos a referirnos a este tema, porque es presidente investigador del Grupo Internacional para la Paz, Fe y el Poder del Espíritu Santo. Tú tienes un poquito más sobre el contexto, Martín. Sí, correcto, Héctor, y cada vez que nosotros nos encontramos con el doctor Castañón, empezamos a reflexionar sobre este tema en particular porque la fe es muy poderosa, él nos ha reflejado eso en sus varios libros, en sus investigaciones, esta que nos convoca siempre a la atención, que es el Cristo de Lágrimas en Cochabamba, que está relacionado particularmente con la fe. Pero ahora, doctor, hay un paso más adicional, y se trata del Espíritu Santo. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por esta entrevista. Un saludo cordial a toda la audiencia. ¿Cómo el Espíritu Santo encamina la fe? ¿La vuelve persona? Yo creo que el humano tiene, olvidamos a menudo que el hombre es cuerpo y alma espiritual. Y a mí me preocupa porque la sociedad se ha orientado y lo ha hecho bien a formar personas dentro de un contexto cultural, pero no siempre le damos la misma visión a lo que es el espíritu. Nosotros, si le diéramos más importancia a la naturaleza espiritual, tendríamos más valores, la persona sería más coherente. Entonces, por ejemplo, yo tengo casos que dicen, yo robo y mato porque es mi trabajo. Pero si esa persona le diese más importancia a su naturaleza espiritual, trabajaría y no robaría y no mataría para tener dinero. Entonces, creo que el Espíritu Santo es una luz muy importante que el hombre debe tomar en cuenta. ¿Y el Espíritu Santo encamina la fe o es la inversa? Para el creyente, el hombre es, tenemos un Dios que es espiritual. En la fe cristiana hay el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo como persona. La enseñanza del cristianismo, digamos, nos orienta a entender que el Espíritu Santo es una persona con conocimiento, con sabiduría, con poder. Es el que transmite la ciencia espiritual. A mí me preocupa, por ejemplo, un hombre poderoso que le importa poco los valores espirituales. Entonces, él puede usar todo poder humano para hacer una bomba atómica y matar 500.000 personas en un lanzamiento. En cambio, una persona que considera que hay vida espiritual, piensa en las consecuencias porque el Espíritu lo que hace es moverte hacia el amor, hacia la paz, hacia la armonía. Por eso yo hablo de estos temas. Mi tema, aunque tiene que ver con la religión y la fe, mi perspectiva es científica porque yo estudio el cerebro, estudio la conducta humana y quiero decirle al humano que él también tiene una naturaleza espiritual. Y si él le da importancia, aunque no, yo comprenderá, yo he viajado a Corea donde los budistas, a Egipto donde los musulmanes, y yo no les he dicho tú vas a creer en la fe espiritual del católico. Lo que yo quisiera es que cada uno comprenda que hay una naturaleza espiritual, que el hombre la tiene, y si él le da importancia, sus frutos serían distintos. Ahora, doctor, existe también en este ámbito el hecho de que usted ha estudiado varios casos, se han reflejado ahora en un libro, y en este libro los testimonios hablan de que el Espíritu Santo se personifica. Claro, el Espíritu Santo es persona en cuanto las características de una persona, piensa, comunica, comparte, ama, reflexiona. El Espíritu Santo, si usted tiene, por ejemplo, el deseo de decir ahora, yo trabajo, pero en mi tiempo libre voy a ir a asistir a un anciano, esos son soplos, toques, inspiraciones del Espíritu Santo, que es una persona que trabaja. Pero a mí me ha tomado este libro que se intitula Cite en el Jordán, once años y medio de trabajo, porque he tenido que estudiar la astronomía, la biología, la historia, para poder demostrar que el humano se ha olvidado de esta naturaleza espiritual. Aún el católico habla de Pentecostés, cuando viene la lengua de fuego, la paloma, hablan del Espíritu Santo como un don, un poder, incluso como energía, pero nos olvidamos que es espíritu, fuerza, poder, conocimiento. Yo he visto, me ha ocurrido en países de Latinoamérica, que alguien me diga, doctor, yo lo escuché hablar a usted el año pasado, y he cambiado de vida, porque desde ese día ya no mato. Bueno, y eso va a ser justamente usted acá en Cochabamba, porque va a tener un conversatorio, va a estar con la gente reunida durante los próximos días en el Coliseo Alemán Santa María, ¿verdad? Sí, voy a presentar este libro el día sábado en el Coliseo Alemán Santa María, está coauspiciando el encuentro Radio María. Entonces, a partir de las 3 de la tarde estaremos en ese lugar, y pues invito a que la gente pueda acompañarnos, serán varias horas de encuentro. Viene también un sacerdote de Argentina para dictar una conferencia, pero creo que hará mucho bien a las personas que se den un espacio, ya no para mirar hacia afuera o su celular, sino para mirar interiormente. Héctor, ¿tienes alguna consulta? Simplemente un comentario, Martín, simplemente un comentario, porque muchas veces la ciencia lo que intenta es lograr descifrar circunstancias que en el contexto de Dios no se pueden, porque son tan impresionantes los milagros que se suscitan. No sé si es que esto está dentro de su libro, y justamente ayer hablábamos acá, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y claramente lo dice la Biblia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si una persona tiene fe, realmente puede mover montañas. Y la fe tiene que estar identificada solamente al Creador. Y nada más, creo que compartimos ese contexto con el investigador que tenemos ahora, con el señor Ricardo Castañón, a quien de verdad le agradezco mucho por estar junto a nosotros. Don Ricardo. Mucho gusto, buenos días, felicidades por su programa. Yo trato de establecer un diálogo complementario entre la ciencia y la fe. Como usted dice, la fe no necesita pruebas, no necesita demostraciones, porque es una verdad y ha de hecho. Pero el hombre moderno se ha vuelto muy racionalista. Entonces, yo en este libro tengo un subtítulo que dice Una evidencia sobre el Espíritu Santo, porque yo he estudiado hostias que sangran, y las he estudiado a pedido del Cardenal Jorge Bergoglio, antes de ser papá. Y en estas hostias, luego de una oración que hace el sacerdote cuando consagra, las hostias sangran, se coagulan y tienen músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo. El obispo de Chilpancingo en México ha declarado el caso milagro que yo estudié entre el año 2009 y 2013. Perdón, sí, desde el 2009 al 2013. Entonces, aquí yo lo que quiero decirle al humano es que, aunque la fe no necesita pruebas, y es la certeza, como usted muy bien dice, creo que lo importante es entender que la fe se manifiesta, y podemos ver su consecuencia, podemos ver los hechos que provienen. Yo conozco de sanaciones, de conversiones, hay tantos santos como el Padre Pío, que tenían el don de la bilocación, tenía heridas abiertas que no se sanaban durante 50 años, estigmas. Yo estudio esos casos, hay también fraudes, por eso la iglesia es tan prudente. Pero justamente la opinión científica lo que hace es ayudar y decir lo que está sucediendo es verdad. Ahora el término milagro lo utiliza la autoridad de la iglesia. Le agradezco mucho por acompañarnos, por estar acá en la revista El Día y podernos traer un poquito más de esa convicción para que la gente pueda elevar su fe. Le agradezco mucho a don Ricardo Castañón, presidente investigador del Grupo Internacional para la Paz. Lo propio a ti, Martín Colque, entrevista desde Cochabamba.